¡Muy buenas a todos! ProSecD Copying Resources 100% ¡Muy buenas a todos! 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 Es que no sé, digo... Si no lo haces en este tipo de juegos, ¿en qué juegos podés hacerlo? Creo que hasta en juegos de fútbol podés hacer personajes. O sea, no entiendo por qué es tan complicado complacerme. Bien. Peinado. Y en este le cambian los ojos de... En todos tienen un color de ojos... Esto es... Geralt of the Rivia, ¿no? El de Witcher. Me gusta tener barba, así que me voy a dejar con la barba. Igual, esto no es muy importante. Igual, esto no es muy importante porque yo siempre digo... Siempre vas a tener casco. Así que en realidad no te vas a ver mucho. Personalizar detalles. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojos y cejas. Tamaño. Completar. Reiniciar. Ubicación. Tamaño. Increíble. ¿Pero qué es esto? Boca. Esto es una personificación de personaje Tomapa o... A ver... ¿Cómo? ¿Cómo? Buen día. Gracias. Hola. Pleado de conocerte. Puedo que tus manos sean limpios. Buen día. Buen día. Buen día. Pleado de conocerte. Pleado de conocerte. Gracias. Hola. Las voces en realidad no son tan diferentes. Me vamos a poner despreocupado. Ah. ¿Puedo dejarme la barba? No. Es que hay un pelo solo con barba. Después no... Después simplemente es... No sé. Es medio raro, pero no pasa nada. Mentón. Boca. No hay color de piel, eh. O por lo menos no lo estoy viendo, pero no hay color de piel. Eh... Que a ver. Que ya también... Ya me estuvieron diciendo ahí que siempre es lo mismo. Escuchame. No es... De que... Yo sea negro y quiero hacerme todos los personajes negros. Pero a lo que voy es esto. ¿Por qué no poner la opción? No sé. Eh... Nada. Eh... Origen. Guerrero huérfano. Todos tus ancestros fueron guardas que dieron su vida para proteger esta tierra. No hay nada más que honor y gloria en tu linaje. Ahora es tu turno de enfrentar los vejimos y proteger a la humanidad. Linaje heroico. Salud más 30. Hijo de noble. Naciste en el seno de una de las familias nobles más importantes de la tierra, Malheim. Sin embargo, a diferencia de los demás aristócratas, tú ansías ganarte tu lugar. Fue así como te uniste a la guerra contra los vejimos. Con un solo objetivo en mente. Convertirte... Ah. En un héroe digno de respeto. Hay de nobleza. Resistencia al veneno más 5. ¿Qué tiene que ver todo lo que le di con la resistencia al veneno? Bien. Eh... La voz del mar. Hijo del mar. Al haber nacido en una ciudad portuaria, la brisa de mar y las soleadas playas fueron tu compañía desde la más tierna infancia. Sin embargo, el peligro del mar crece cada día que pasa. Tras perder a tu familia, decidiste dejar tu antigua vida atrás para combatir a los vejimos. La voz del mar. Resistencia al hielo. Resistencia al hielo. Los vejimos destruyeron tu hogar y acabaron con la vida de tus seres queridos. Solo tu orgullo y determinación te mantienen en pie. Proteger al indefenso y combatir enemigos poderosos es tu misión como caballero. Es tiempo de que tu elijas tu campo de batalla. Vigor de caballero resistencia al fuego. Comerciante aristocrata. Tu profesión de comerciante te ha llevado por todos los rincones del reino y eres quien mejor entiende la corrupción que los vejimos han desatado sobre la humanidad. Con eso en mente, al fin decidiste unirte a los guardas. Una inversión que bien valdrá la pena. Clase próspera aguante máximo más 30. De origen humilde pero con grandes ambiciones. Oiste de los actos heroicos de los guardas en la taberna y decidiste unirte a ellos sin importar los peligros que debe enfrentar un futuro héroe. Corazón invencible. Armadura más 10. Don Nadie. Tu origen es un misterio incluso para ti mismo. Tu pasado parece estar oculto tras un velo de oscuridad. Decidiste unirte a los guardas con la esperanza de descubrir cuál es tu lugar en la delgada línea que separa la vida y la muerte. Don Nadie. Resistencia al rayo. Resistencia al rayo. Resistencia al rayo más 5. Es que es increíble. No sé. Vamos por linaje heroico. El guerrero huérfano. Todos tus ancestros fueron guardas. Vamos a hacerlo así. Tipo una onda. Con linaje. Porque la verdad es que no sé qué resistencia necesito. Vamos por la general. Que es la general. A lo máximo y ya está. Mi nombre. Sir Richekdi. O Richekdi más corto. ¿Algo más? Retrato. Esto ya lo hice. Conjunto inicial. ¿Y esto? ¡Ah! La ropa. Me muero. ¡Eh! ¡Eh! No muchos juegos te dejan elegir el color de la ropa inicial. Me gusta. ¿Es una estupidez? Por supuesto. Pero me gusta. Vista previa del atuendo. ¿Y esto? ¡Ah! ¿Cómo vas a quedar? ¡Oh! Me gusta. Aparte. ¿Cómo se ve? O sea. ¿Y esto? O sea. Bueno. Ponete la otra manga. Ponete la otra manga. Pero. Mire. Mire. Pero. 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 Me gusta. Me gusta mucho. Si. No, Es que qué diferencia hago O sea Como digo Es una estupidez Pero me gusta Ah, historia Bueno, hay que leer Ok El cazador y la presa Capítulo 1 Las murallas de Avalon Han protegido a la humanidad Durante siglos Las cuales evitaron Que la humanidad Fuese arrastrada Por los Végimos Pese a esto Algunos desean Explorar el vasto mundo exterior Y convertirse en cazadores Bien Bueno, la típica NPC Que te da la bienvenida Quiero ver lo de los gráficos Ajustes Básicos Gráficos Para Paquete de texturas de HD ¿Really? ¿Se puede descargar? Ese no me he peinado Buah No vuelvas a recomendarme Por acá Sí, sí, sí Descargar Creo que se ve de puta madre Dale, dale, dale Gráficos Eh Jugadores mostrados Medios No me importa eso Alto, alto Ok Wow Pero qué Pero, 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 pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve tan bien? ¿Ustedes se están viendo esto? Increíble Los detalles ¿Y eso que todavía estoy bajando el paquete de texturas? Que va a demorar un montón Por lo que veo Cero de uno Mi internet es una mierda Ok Eh Nada Vamos a A ver lo de la historia Pero por favor Qué bien que se ve Y se controla bastante bien Bien Eh Hola ¿Qué? Capítulo 1 El cazador y la presa Completar Activar código de regalo Activar código de regalo Vínculo de correo electrónico Vinculación de correo electrónico Segura tu cuenta Enviar regalo Capítulo 1 Ah hola El nuevo recluta ¿Cierto? Te estaba buscando Déjame ver Hmm Buenos antecedentes familiares Listo Salud física Excelente Listo Parece estar en buena condición Pero debes completar algunas pruebas importantes Antes de devolverte un guarda Todo listo Sin embargo Primero debes ir con el instructor Harken Y elegir un arma para ti No podemos dejar que te enfrentes Behemoths Sin armas en tus pruebas Es algo que me dijeron de este juego Que podés ser Cualquier cosa Con el mismo personaje Onda No tenés que elegir un personaje Que sea mago Y que solamente pueda hacer magia Podés agarrar un arma Y Hacer lo que corresponde con esa arma Que ponele Que vos tenés magia interna Y con un báculo la sacás Pero si tenés un espada no Ta Pero me gusta Me gusta que no tengas que elegir Si o si Opa mira Y te va hablando en el camino Me gusta Me gusta Déjame introducirte Este es el señor Harken Un instructor senior de los Rangers Si requiere un entrenamiento de batalla Con diferentes armas Él es el señor que va a ir Ok Atención, recruits Sigo que estás a hacer El trial de Ranger Sí Pero Como velo Estás muy preparado ¿Has decidido Que arma que vas a usar? Un arma La espada La lanza El barco Un guarda fuerte Es habilidoso Con una variedad De armas Debes elegirlas Adecuadas Para ti Ahora Es tu arma Te ordeno Que elijas tu arma Y luego Te reportes ante mi Bueno, bueno, bueno Me bajaste el tonito Me bajaste el tonito Porque pará Tampoco Y ahí están las armas ¿Aca? ¿Aca? ¿Qué es esto que está brillando? Hay un montón de cosas Me gusta la interfaz Es bastante limpia Tiene como todo ¿No? El spam El spam De los spams Que esto es lo mismo Con un día Voy a hacer un video Únicamente De Del spam De los juegos de móvil Es que es increíble Todo lo que tiene Recoger todo Ah, lo recojamos Que mene todo esto Bueno, que tengo que elegir Las armas A ver Eh, selecciona armas Ahí está Hot Hot What? Eh, pará, pará, pará No entendí lo de Hot El arco largo combina Potencia y agilidad Poder dar en el blanco Estando a larga distancia Del objetivo Es una ventaja muy útil En el campo de batalla Tiene sentido Dado que son monstruos Bastante grandes Creo que En distancia Hay video Y todo De De cómo De cómo es el arma Dentro Dentro del juego Bueno También estoy descargando El paquete de coso Este Medio complicado Bien Todos son dificultad Tres Ah, mirá Esto es más Más Este, difícil Igual Esto es como que Demasiado grande Aparte me encanta Que se pone en el hombro No está agarrado con nada Espada doble A doble Sexy Gran espada No me gustan los mandobles Espada De guerra What? Hay katanas Hay katanas La espada de guerra Es un arma De cuerpo a cuerpo Con un perfecto balance Entre velocidad Y poder Y posee un mayor alcance De velocidad Feroz De espada Eh 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 A ver Estoy entre el arco Y la espada de guerra Porque las espadas dobles También Ah, las puedo probar A ver El arco primero Seleccionar arma Armas de entrenamiento Cambiar de arma No hay más voluntad Bien Ahora hay que hablar con él Buen equilibrio ¿Puedo cambiar de arma Al luego? Claro Pero debes aprenderlo bien El manejo de bailar No sirve de llena de charlar Toma tu arma Y pion va Bien Y donde empiezo El entrenamiento Realiza tu entrenamiento De habilidades de arma Salga con Jaime Y convierte en curso De habilidad Tutorial de habilidades Opa Se viene ¿Y ahora? Te doy la bienvenida A tu entrenamiento ¿Ves a esos maniquíes? Ah Tengo maniquíes El primer paso Para usar tu arma A distancia Es dominar La valiosa A ver Mira de consumo Mantén un objetivo En un rango Óptimo Para infligir Daño total No, ok A ver A ver, a ver A ver ¿Cómo ataco? Cambiar de objetivo Ah, mira Claro Cuando tengo varios Está bueno Está bueno ¿Cómo ataco? Ah Bueno, si me vas poniendo los botones Cuando querés Wow Si lo mantengo A ver Si aprieto una vez Es como un flechazo Si aprieto varias veces Sobreo flechazos Y si lo mantengo apretado Puedo atacar a varios objetivos a la vez Y eso es Muy sexy Eso me pone Un montón Eh A ver ¿Qué tengo que hacer? Ah, mantén apretado ¿Cómo darle a los tres? Ey El arco está Está OP Ah, mira Cuando lo mantengo apretado Hay una barra abajo Que debe ser como ¿Cuántos hay? Y que tengo una habilidad de Como una flecha perforante Que ataca a todos Muy, pero muy, pero muy buena Y a ver esto Varias, pero onda Horizontal Está espectacular Dale Las flechas están muy buenas Lluvia de flechas Uoh Nooo Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Igual creo que algunas Quitan más que otras Creo que esta quita más que otras Derrota a la bestia de paja Ok Lo bueno es que Como que me ataca Básicamente Puedo probar Ir haciendo cosas Nada mal Con eso concluimos el entrenamiento Juntar la leña Cuidado Cuidado Está sin llamas No lo olvides Siempre puedes mirar A tu alrededor Durante Bueno No, no No leí O sea No tengo que Ey Por favor Déjame leer Pero Nada La flecha Me gusta Un montón Y Esto sigue Descargando ¿Verdad? Si Disculpen pero mi internal No es muy bueno Realizar tu entrenamiento De habilidades con armas Completado Bien Quiero cambiar de arma ¿Puedo? Ven a lo que voy Hay Hay uno que es igual a mi Entendos a los lores Bien 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 Esa casi parece Guarda Sin embargo Debo recordarte Que luchas contra Végemos Y entrenar Son cosas Completamente Distintas Nunca baje La guardia Ok Seguí a la munición Merchante Y Claim tu arma Constante Vigilancia Ven conmigo Vamos a la munición Merchante Y el Máster Blacksmith Bien Bien Antes de ir contigo Chiquilla Puedo ir Está perfecto Eso es lo que quería ver Si podía ver Las diferentes armas Quiero ver la de la katana Quiero ver la katana Miren que no me gustan Las armas De dos manos No me gustan Los mandobles Pero es que Las katanas ¿Qué es esto? Es muy grande Igual Creo ¿Por qué no pusieron Una katana chica? ¿Por qué tiene que ser Tan grande? Está Me imagino Porque los monstruos Son gigantes A ver Ataque normal Ay Puedo atacar A los dos ¿Cómo? No lo sé ¿Varios? ¿What? ¿Notaste El valor de aquí? Pará 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 ¿Cómo? Ah Tiene Una barra más Esto Hay lore Profundo Acá ¿Qué lo parió? Acumulación Y consumo Ataque normal Contraataques Qué elevado Qué golpe Qué enfocado Bonificación de aquí Un montón de cosas A ver Ajá Ajá Sí Para usarlo Para ascender Llevado Aquí Bien A ver Eh ¿Cómo? ¿Cómo? No te voy a mentir Creo que lo estoy haciendo mal Creo que Si conectas más de Ocho ataques Ah Hay que conectar Tipo Así 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 Y después Como que hacer El dash Creo A ver No sé No lo entiendo Muy bien No lo entiendo Muy bien A este Este El primer Ataque No lo entiendo Muy bien En serio Le pusieron A una katana A un ataque De clavo Eh Arte filoso Ah Mirá Ataca Y vuelve No sé No está Me esperaba Algo Muchísimo Mejor La última Parte De entrenamiento Será Atacar A este No entendí Lo de los combos Camina Hacia el fuego Toca para rodar ¿Ya rodás? No entiendo Lo del fuego Que es como Una iniciación Tipo Me tengo que Quemar Para No les voy a mentir No me gustó La katana No No sé Si no la No la usé bien O Es Mega Chota Sinceramente Porque Es una katana Tiene que tener Ataques Rápidos Es una katana Muy grande También Pero No sé Por qué Atacás como lanza En una katana ¿Ves? Me esperaba Ese último ataque De De ir de frente Con esto Con esta puta Lanza Pero Es una katana Déjame pelear Como katana Vamos a probar La espada doble Que también Me llamó la atención Los guanteletes Estos A ver También Parecen Bonitos Pero Pelear a puño No sé Prefiero Son monstruos gigantes Pelear a puño Teniendo Teniendo Algo tan Copado Como la magia Ponele Que también Me gustaría Pero nunca soy mago Pero A puños Tutorial de habilidad A ver Se ve linda Las dos espadas Ahí Me gusta que Cuando haces zoom Se difumina El fondo Detalles Pero Me gusta Bien Un ataque Ahí Pero 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 Este Este tiene Todavía Bueno Calmate ¿Me calmas? Por favor Calmate Que basta Chicos No puedo parar Lo dejé apretado No sé por qué Pero quedó apretado El rato Pero Pero Esto tendría que ser Agilidad de la katana O sea ¿Y este? Pero Para un cachito Es una máquina De matar Es una máquina De matar Básicamente Con las dos espadas ¿Qué más? Si Espada Dar una explosión Fijidad Daño Bien A ver Es Apretás Y haces esto Y después Cuando Estás atacando Lo tenés marcado Wow Ok Está Es Marcás Primero las encendés Después Cuando atacás Quedan marcadas Para que Marque esta Bien No Basta Y después La aprieto Y como que Les baja un corte En donde vos Marcaste Uh Me encanta Me encanta Igual es que Ni siquiera Necesitas Un ataque Especial Realmente O sea Con el ataque Básico Es espectacular O sea Ya si son Muchos Con esto Ya Las CC Es pedazos Ah El ataque El Véjimo A ver Vamos a marcarlo Y después Le tiramos Me parece que los Véjimos Van a ser Pujas Básicamente Van a ser Monstruos gigantes Que aguantan un montón Nada mal Con eso Concluimos Las habilidades Y está esto Que no entiendo Lo que pasa Me estoy encendiando Y tengo que saltar Acá No entiendo muy bien Lo del fuego Sinceramente No No sé Qué significa Complicado No Sinceramente No sé No sé Si elegirme El arco O las dos espadas No sé Eh Qué dicen ustedes No sé Qué les gustó más Eh Capaz que me dicen La katana Y me quiero matar Pero este Pues la katana No me gustó Pero Voy a probar los puños Porque me gustan Los ataques rápidos Voy a hacer los puños Y ya está Y lo voy a hacer Que elijan ustedes Si Les gusta Tanto El arco Los puños O las dos espadas Déjenme en los comentarios Y El que tenga más votos Elijo Esas armas Para seguir esta aventura A ver Eh Calazo Los guantes Y en el próximo video Ya vamos a poder ver Eh El paquete de texturas Para verlo todo Full HD Premium Una día de tope Eh A ver Ataque normal De cago a trompadas Básicamente Está O sea Un ataque fuerte Pero Es de cago a trompadas Y ya está A ver Las habilidades Y hacia adelante Ah Pero es para Tocar varias veces A ver que se cargue todo De nuevo O son dos Ah Lo puedo usar Son varios golpes Cargados Básicamente Y este Tres golpes Que lo podés Seguir combinando Con estos Es como tres Ahí chiquitos Y después uno de estos Y después podés hacer otro de estos Y Haces una combinación Ahí Bien Y este Para que mande un Kagebushi no Jutsu De repente Y somos 20 Creo que este es más fuerte Porque creo que Al Monstruo Grande No lo había vencido Con las habilidades Nomás Pero si haces una buena combinación Entre Este primero Le haces esta Después le haces este Y después lo terminás con Este Y Haces una buena combinación Ah Tengo que hacer esto Guardale Los puños No me gustan Como se ven Pero tiene buenas habilidades También Ey Lo dejo a su criterio Me gusta Mucho Se ve espectacular Y esto puede ser El comienzo De una gran amistad Aunque no puedo ser negro Espero que les haya gustado el video Si les gustó Por favor denle a like Suscríbanse Y denle a la campanita Así YouTube les avisa Cuando subo videos nuevos Nos vemos en la próxima Bye